La Pampa, estancia La Holanda. La Holanda. La Pampa, estancia La Holanda, donde pasó sus últimos años de vida el gran pintor español Antonio Ortiz Echagüe. Vamos a dialogar con María Afonso, que es nieta política de ese gran pintor español que fue Antonio Ortiz Echagüe. María, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí. Le damos la bienvenida y les cuento un poquito de la historia, cómo comienza la historia de este lugar. Enmarcado allí por el año 1883, a fines de ese año, un holandés, Frederick Smith, llega aquí a la Argentina y compra justamente un predio de nueve leguas, aproximadamente 22.500 hectáreas, justamente por el conocimiento de la venta de estas tierras que habían sido legadas en la conquista del desierto, luego de la conquista del desierto, desde el general Roca a los militares. Entonces, estos militares, que justamente habían tenido siempre una vida de combate, se deshacen de algunas tierras y en este negocio adquiere Frederick Smith esta estancia. Y construye una pequeña casita prefabricada de zinc al fondo de este establecimiento, donde él empieza a erradicarse, digamos, en los años que siguen, hasta que puede construir esta casa en el año 1918. Su esposa, Noni Reineke, Elizabeth Reineke, puede continuar con esta obra y por primera vez, digamos, llegan a quedarse en esta casa en el 1919. En ese tiempo, la casa es habitada esporádicamente entre el año 22 y 25. Luego, esta familia viaja permanentemente, viaja a Holanda. Ella contrae segundas nupcias con otro banquero holandés y se radica en un tiempo en España. Entonces, digamos que va a ser habitada sobre el año 1933, definitivamente hasta el 42, por su hija y su esposo, el pintor Antonio Ortiz Echagüe. En esta casa, esos últimos nueve años en donde está el pintor, se dedica justamente a la cacería y algunas de sus obras que ha podido hacer aquí en La Pampa y continúa, por supuesto, sus hijos, sus dos hijos, Federico Ortiz Echagüe y Carmen Ortiz Echagüe en esta ocupación de la estancia. El que hereda este casco va a ser Federico, su hijo varón, su único hijo varón, que va a continuar viviendo con su familia. Posterior, él tiene seis hijos y son los que actualmente estamos aquí en este establecimiento. ¿Cómo es que Ortiz Echagüe entra en escena en esta historia? Ortiz Echagüe conoce a Federico Smith en uno de sus tantos viajes en Roma, cuando él estudiaba de muy joven y se hace muy amigo de la familia y pide retratar a su única hija, a Elizabeth, cariñosamente nosotros la llamamos Aela. La retrata a los 11 años y a partir de allí comienza una gran amistad entre ellos. Smith les consigue trabajo en Holanda y él comienza a viajar y a retratar a su familia y a sus amigos. Y desde allí ya empieza una amistad en forma permanente con la familia. Cuando fallece Smith, él va a dar sus condolencias a su señora, por supuesto, a su gran amiga y a su hija. Y nace, digamos, un romance entre esta única hija que tenían los Smith, entre Elizabeth y él, y se casan justamente en el año 1919. La inscripción de la casa, que llama la atención Carmen de Granada, 1919, es a modo de anécdota porque ellos vinieron en su luna de miel, aquí a fines de enero, y bueno, ella queda felizmente embarazada y tiene a su primera hija en noviembre, el 1 de noviembre, en Granada. Entonces, a modo de recordatorio de esa luna de miel, la inscripción de la casa. El 8 de enero de 1942, el pintor fallece, víctima de cáncer de pulmón, de una neumonía. Su esposa siempre tuvo este anhelo de poder concretar lo que hoy día nosotros lo vivimos. Luego de 10 años de poder concretar esto, se inauguró el museo, donde se exponen el tamaño de obras de este pintor. Y conjuntamente con este proyecto, en el año 98, la familia abre sus puertas al turismo, juntamente con todo este proyecto turístico y de cacería también, recientemente, hace tres años, y bueno, aportar algo más justamente a esta muestra de cultura. Él fue un pintor reconocido, es más, no solamente por su obra particular, que es importante, de la cual no se tiene quizás data de la cantidad de obra particular, pero si bien están sus obras en España, en el Museo de San Sebastián, en el centro de Conde Duque, o sea, digamos que internacionalmente ha sido reconocido y ha disfrutado de toda esa belle époque, de esa buena vida europea a principios de siglo. En el 1903, él viene acompañando a Ortiz Echagüe a estas tierras, y bueno, por supuesto, esta gran tierra no tenía alambrados, no tenía aguadas, comienzan a hacer sus primeras mejoras, entonces, él acompaña justamente en estas decisiones a su amigo, en ese momento todavía no era su suegro, pero bueno, lo acompaña a conocer estas tierras. Pero él también deja su impronta en Buenos Aires, en una estación de subte. En la estación sur de Entre Ríos, él presenta unos bosquejos sobre la fundación de los pueblos de La Pampa y la campaña del desierto, que son justamente reproducidos, son pintados en los azulejos por Catáneo. Así que también lo podemos encontrar en sus obras en Buenos Aires, en el Museo Larreta, en el Museo Jorge Newbery, hay obras también de este gran pintor. Es muy agradable el recorrido que hacía el pintor, ese senderito que nosotros designamos como sendero del pintor. Él lo hacía todos los días para llegar hasta su atelier, donde él pintaba. El atelier fue construido en el año 1936, por un amigo de él que residía en Victorica. Fue un favor en realidad la construcción, ya que él había conseguido otro trabajo a este constructor. Y bueno, pudo hacer este lugar en donde se conservaron las obras por casi más de 40 años, casi 50 años. María, te propongo si te parece ir recorriendo ese trayecto de 800 metros entre el monte de Caldén para llegar al atelier. Bueno, cómo no vamos entonces. Gracias.